El día de hoy nos sentimos muy contentos de estar inaugurando este fortalecimiento a lo que el Ministerio Público denomina el nuevo modelo de atención integral, que es parte de los ejes de trabajo de la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público de fortalecer a la institución en áreas como la atención a la víctima. Hoy USAID apoya nuevamente para fortalecer los modelos de atención integral tanto en el departamento de Chimaltenango como en Zacatepeque, con el fin de potencializar con mayor profundidad las primeras horas de la investigación así como los momentos claves para consolidar los casos y atender con mayor detalle los riesgos y necesidades de las víctimas, reduciendo con ello la victimización secundaria a través de la creación de la herramienta del circuito cerrado. Yo agradezco a la señora Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, por la confianza y el apoyo brindados para trabajar en el fortalecimiento de los servicios que brinda la Fiscalía de la Mujer a nivel nacional. La violencia en contra de la mujer es muy marcada, en contra de esas niñas y esos niños que en el eje 6 de la señora Fiscal y jefa del Ministerio Público hemos tratado de trabajar lo más arduamente que hemos podido y continuaremos realizándolo de esa misma manera. Hoy nos reunimos aquí para inaugurar el circuito cerrado y las áreas lúdicas tanto de Chimaltenango como de las áreas lúdicas de Antigua Guatemala ubicado en Zacatepeque. Con ello, estamos dando cumplimiento al eje 7 en forma particular, pero también en forma conjunta a los demás ejes del plan estratégico de la señora Fiscal y jefa del Ministerio Público. Con estos esfuerzos, el Ministerio Público procura facilitar el acceso a la justicia, a las mujeres chimaltecas, brindándoles una atención que se enfoca en sus necesidades y también el área lúdica que se encuentra en Zacatepeque, que es que simultáneamente, ustedes pueden ver las imágenes, se están haciendo la inauguración respectiva. Queremos agradecer a USAID. Hace un momento comentábamos que el Ministerio Público, con el apoyo de los cooperantes, que en este caso es USAID, podemos fortalecer estos sistemas porque los recursos con que contamos en todas las áreas del Ministerio Público en todo el país son insuficientes, pero vienen con agua fresca a estas unidades para fortalecerlas. Así es que, nuestro agradecimiento.